Hola gente, gracias a una seguidora me estoy yendo en este momento a Italia Contexto Hace ya unos días me habló una seguidora, Sere Contándome que ella es argentina pero con su familia viven en Italia desde siempre Tienen un B&B, un baby, un bed and breakfast, un hotel Acá en Italia Y básicamente me invitó unos días Y acá estoy, no puede ser Este B&B literalmente me dijo No es para que me haga publicidad ni nada, ni nada, es solamente una invitación Pero el hotel es hermoso, literal Así que claramente se los voy a recomendar De todo corazón, no me pidió que le haga publicidad Es una recomendación desde el Cora El hotel se llama Bed and Wine Y está en la ciudad de Briziguela Espero de haberlo pronunciado bien Les juro que intenté y practiqué mucho Briziguela es un pueblo bastante chiquitito Como ya dije en Italia Que tiene toda una estética medieval Literalmente hay castillos Se hacen un cuento, literal Está muy pintoresco Tipo todas las casas son del mismo tono De colores Es muy lindo Literalmente caminas y te sentís en un cuento de la época medieval Así que hoy vamos a conocer a Briziguela Italia Su comida Y a Sere y su familia Para una persona como yo que disfruta una banda de desayunar Tipo, lejos Es mi comida favorita de todo el día Desayunar con esta vista es increíble O sea, no puedo creer que la gente viva acá Y tenga esta vista todos los días Yo si vivo acá Vengo a desayunar todos los días acá Literal Tienes que subir unas escaleras Para llegar Como que te cansás Como no estás desayunando No estás con comida en tu organismo Como que sentís que la que das Que te vas con el de arriba Pero vale la pena Les mostraría mi desayuno Pero Ya me lo comí O sea, solamente queda Esto Igual no era nada muy elaborado Lo que encontré en el super para sobrevivir Después me voy a esforzar más Y voy a probar comida acá Pero necesitaba sobrevivir Procedo a contarles datos curiosos Que aprendí en un paseo con Sere Este pueblo, como ya les dije Es un pueblo medieval Como que ya estéticamente te das cuenta Que es medieval Y realmente hay castillos Donde se hacía como ¿Cómo es la palabra? Yo me lo sabía Yo me lo sabía Donde se hacía guardia Acá atrás mío Tengo un castillo Que se llama castillo Roca de Veneziani Roca de Veneziani Creo Cero, corregime Donde literalmente pueden ver Esos agujeritos que se ven ahí Que ahí es donde Donde los guardias estaban Haciendo guardia Literalmente como Haciendo guardia del mismo pueblo En este pueblo también se hacen De vez en cuando Los típicos festivales Todo ambientado a la era medieval A la época medieval Y se simulan batallas Todos se visten de la manera Como adecuada No, no Muy buena O sea, literalmente Te transporta a un cuento Y te transporta a esa época Increíble Fue eso la cosa Que me llevó la atención Desde acá arriba Yo le dije a Ceres Todas las casas son iguales Tipo, todos los techos Son iguales Me dijo que Acá Cuando nieva Nieva muy fuerte Entonces Están todas hechas Así como En punta De forma como triangular Justamente para que la nieve No se estanque Porque si Tipo El techo es así Chao casa Se desmorona Se derrumba Se puff Y encima Todas están hechas Como del mismo Ladrillo No se si No, no es ladrillo Del mismo material Me dijo Ceres Que no están Todavía me dijo Ceres Este material No es que está pegado Vamos a decirle ladrillos Pero en realidad No son ladrillos No se bien que son No es que está pegado Ladrillo con ladrillo Sino que están Uno arriba del otro Como que Me da un poco de miedo eso Pero confiemos En los arquitectos de Italia No te trae Farfalón y amoroso No te torno Ni torno Gerardo Del levele Algo que me encanta De este pueblo Es que las casas Como ven acá Atrás mío Todas combinan Todas son como Del mismo tono Es como que Es muy fácil distinguir La estética del pueblo Porque todas tienen El mismo tono O los mismos colores O los colores Son como muy repetidos Se entiende a lo que voy Yo digo ¿Qué onda? Se pusieron todos de acuerdo Efectivamente Sí Mi querida guía turística Ceres Me contaba que Acá por ejemplo Yo me compro Esta casa de acá Y pasan tres meses Y yo la quiero pintar De rojo No, no se puede O sea Hay ciertos tonos Ciertos colores Que se pueden usar Y no puedes pintarla Del color que te pinte Literalmente No sé qué pasaría O sea Lo que no le pregunté a Ceres ¿Qué pasaría si yo Me compro una casa Y la pinto de dorado? ¿Entendés? Que onda Me ponen una multa ¿Qué pasaría? Acá en Prisigela Habían nada más Y nada menos Que siete mil habitantes Solamente siete mil habitantes O sea Imagínense Que es un pueblo chico Y de esos siete mil habitantes Supongamos mitad, mitad Hombre y mujer Yo calculo que De los tres mil mientos Supuestos hombres Hay tres mil Que se llaman Giovanni Amigo En cada película En cada serie En cada todo Que ves Algún italiano Se llama Giovanni Y acá ya había escrito Muchas veces Giovanni Necesito conocer un Giovanni Giovanni Una italiana Me miró raro Te les voy a confesar Algo mientras Mientras caminamos Juntos Les voy a confesar algo Yo prácticamente No voy a decir Todo el año pasado Porque no fui constante Todo el año Pero gran parte Del año pasado Estudié italiano Por la típica aplicación Del celular En mi cabeza Yo sabía italiano Lo principal Un nivel principiante Yo si llenaba Un currículum Yo te iba a poner Que sabía italiano Nivel principiante ¿Me entendés? Te sabía mantener Una conversación en italiano Hasta que llegué a Italia El año pasado Dije yo Yo estudié italiano Porque la misma No era tan así Creo que me quedan Unos tres años más Para entender Al menos Una conversación básica En italiano Entiendo algunas palabras Te sé deducir Lo que hablan Quizás me hablaban Yo deducía Lo que quería ¿Entendés? Porque vos decís El italiano Con el español Se parecen Sí, se parecen Y yo pensaba lo mismo Pero cuando te hablan Lento Y claro Y con paciencia No cuando estás Tipo al borde De tomar un tren Y no sabes Para dónde ir Y tenés que intentar Hablar italiano Y no entendés Un pingo Encima acá No se acostumbra mucho A que todos Sepan inglés Como que en otros países Es mucho más común Creo que la gran mayoría Es muy común Que la segunda lengua Por más de que la primera No sea inglés Que tu segunda lengua Sea el inglés Porque o lo estudiaste En el colegio Lo que sea Porque idioma universal Y no Acá no Yo hablaba en inglés Haciéndome la yankee Y me entendían mejor El español Que el inglés Raro Pero no pensé Que iba a ser así Segunda ciudad de Italia Que estamos conociendo Estamos en Ravenna Estamos en una playa Muy 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 linda Donde literalmente No hay nadie Porque en realidad Hace frío Pero con el solcito Estás regio Estoy juntando caracoles Porque siempre Fan de las piedras De los caracoles Y todo Y estoy siendo muy feliz Acá los caracoles Son como gorditos Ay no Se me cayó Lo perdí Adiós Son como gorditos Ven como que Como que ven que tienen Como panza ¿Entienden lo que digo? Como que Los que siempre viven La costa argentina Son así Más chatitos Y estos tienen como panza ¿Ven? ¡Qué tierno! Bueno gente Acabo de encontrar Un local de ropa Que se llama Zoe Juro por mi vida Que acabo de llegar Al centro de esta Segunda ciudad de Italia Y ya me compré una gorra Está viendo la etiqueta La cara enojada O sea Les juro por mi vida Apenas bajé Hice cinco pasos Entré y me compré una gorra Dato inútil Pero útil De hoy Que en esta playa Que acaban de ver Hace diez segundos atrás Se usa mucho Para que se case la gente Está bastante como Decorada estéticamente Para hacer un casamiento O sea Ya han pensado Dónde va a ir el altar Hay mesitas Donde ponen manteles blancos Y ahí es donde va la torta Muy linda Yo no planeo casarme Pero si me caso Sería ahí Me encanta que acá Todos saluden felices O sea La gente va feliz por la vida acá Les juro por mi vida No dicen chao Dicen chao Como que les cambia la voz Cuando dicen Chao Me sale muy feo Pero cuando saludan Diciendo chao Les juro por mi vida Que se pone el triple feliz Como que decir Decir hola Saludar a la gente Te pones feliz Y llegamos a la tercera ciudad La belísima Roma Estamos claramente en el Coliseo Hice el mejor plan Que se le puede ocurrir en Italia Me estoy tomando un helado Que no llegó el video Enfrente del Coliseo No, no, no Me hice completamente adicta Tengo una adicción Con el helado de Italia Supero todas mis expectativas Tengo un solo día Para recorrer Roma Ni siquiera un día O sea Llegué al mediodía Y tengo hasta Ponerle que la noche Porque mañana a la mañana Me voy Así que Désenme suerte Estoy acá En las famosas Fuentes de Trevi Y les voy a contar Dos anécdotas Muy random Y divertidas La primera Es que Un chico me pidió Para que les saque Una foto Sentado en la fuente Y después me dijo Si quería una foto Y sacó esta bella foto Pero me mojé Absolutamente todo el culo La anécdota divertida Es que Había un grupo de pibes De mi edad Dos se ponen de espaldas Como para sacarse la foto Como que estaban repensando la foto Y digo ¿Qué carajo van a hacer? Entonces me quedo viendo Y cuando el otro chabón Que estaba sacando la foto Le hice tipo Y va Ya Estos dos pibes Que estaban dando vuelta Pumba Se bajan el pantalón Y literalmente Justo tuvieron la mala suerte De que pasó Una flaca policía Les pidió el DNI Y se lo llevó Suerte para esos chicos Fuerzas Reconozco al segundo Los que viajamos solos Porque cuando Hay un lugar hermoso Por una foto Realmente El coliseo Nos desesperamos Porque nos podés sacar la foto Como que te quedas O ves la cara de desesperación Del otro Juro por mi vida Que ya hubo tres Tres chicas Que les estuve Para decir tipo ¿Estás dejando sola? ¿Querés que viajemos juntas? ¿Querés que Hagamos el recorrido De Roma juntas? Por favor Cambiando de tema Les voy a tirar Un dato inútil Pero útil Acá en Italia A menos que les guste No bueno Acá en Italia A menos que les guste Mucho el colegio Es una tortura Tienen un año más De colegio Arranquemos por ahí Y lo peor de todo Es que cursan Los sábados Literal A menos que Cursen más horas Durante días de semana Pero generalmente Cursan Los sábados Y ni hablar De lo exigentes que son Ya de por sí No, no, no Me mato Me mato si tengo Realmente los domingos Para descansar de colegio Por favor Miren esta pasta De muchos colores Que carajo Bueno No me olvidé De saludar en el video Así que Si estás viendo esto Con tu familia Gracias por todo Y si alguna vez Van a Italia Coman helado Si llegaron hasta acá El video Sepan que los quiero Una banda Y nos vemos en el próximo Bye ¡Suscríbete al canal!